Música Haré ahora una primera aproximación al presupuesto en cifras. Y la primera aproximación supone afirmar que este presupuesto cuenta para el 2016 con 872.524.088 euros, destinados a impulsar las políticas sociales de promoción de la igualdad y de juventud. Esta cifra supone un incremento de un 4,43%, añade 37 millones más respecto al pasado ejercicio. La partida destinada a la dependencia engloba los 122 millones de euros de aportaciones a la dependencia de este subprograma y, además, otros 391 millones correspondientes a diversos sus programas, especialmente los referidos a la atención a las personas con discapacidad y a las personas mayores. En total, 514 millones de euros para la dependencia, 21 millones más que en el año 2015. Hay que subrayar que este esfuerzo financiero va a permitir la incorporación al sistema de la dependencia a las personas dependientes de grado 1, garantizando así su plena atención, al tiempo que mantener los altos niveles de calidad en su prestación. Nuestro compromiso es seguir reforzando la red de protección a las familias, fundamentalmente incrementando su dotación presupuestaria un 12,5% respecto del 2015, con un total de 180 millones de euros y cuyo esfuerzo presupuestario es compartido también con las consejerías de Empleo y de Fomento y Medio Ambiente. En este crecimiento tiene una especial significación el aumento de 14 millones de euros, un 25,52% más en la dotación de la renta garantizada de ciudadanía, que tiene asignado un presupuesto de 69 millones de euros. El siguiente subprograma al que me voy a referir es el de atención a las personas con discapacidad, que tiene una dotación de 130,3 millones de euros, incrementándose un 1,10% respecto al ejercicio anterior. En este ámbito quiero volver a destacar nuestra intención de seguir apoyando y colaborando con las entidades y asociaciones del sector de la discapacidad, que son parte esencial del sistema de servicios sociales de Castilla y León. El cuarto subprograma de la Gerencia de Servicios Sociales corresponde al empleo y formación para personas con discapacidad o riesgo de exclusión social. Este subprograma está dotado con 6 millones de euros, a los que hay que añadir otros 2,68 millones de euros de otros subprogramas que también incorporan actuaciones de este tipo, lo que suma 8,71 millones de euros para el empleo de las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión, lo que supone un incremento de casi el 15% respecto del 2015. Como ya he mencionado en varias ocasiones, el empleo es una de las prioridades de la Junta de Castilla y León y en este ámbito la Consejería de Familia tiene mucho que decir y que aportar y es que los servicios sociales modernos deben avanzar en el desarrollo de habilidades y capacidades de las personas para ayudarles a alcanzar su máximo potencial y, por tanto, conseguir su autonomía personal, social y laboral. El quinto subprograma es el de atención a las personas mayores, que se incrementa en 4,2 millones de euros hasta alcanzar los 188,3 millones de euros, un 2,3% más que en 2015. Esta partida presupuestaria se va a destinar a mejorar el bienestar y calidad de vida de nuestros mayores, desde las dos perspectivas que requiere su atención integral, la prevención a través del fomento del envejecimiento activo y la atención directa a sus dificultades de autonomía y situación de dependencia a través de recursos residenciales o de centros de día. El sexto subprograma es el de atención a la infancia, consolidado ya durante los últimos años y que supera los 51 millones de euros en el año 2016, por lo que, si no tenemos en cuenta el impacto de los recursos humanos en este subprograma, se incrementa en 1,74% respecto al año anterior. Ha de tenerse en cuenta que, además, el acuerdo marco destina para el periodo 15-16 10,7 millones de euros para el servicio de apoyo familiar para protección a la infancia, lo que supone un incremento solo para este servicio de apoyo familiar del 15,7% respecto a 2013-2014. Con este presupuesto, Castilla y León atiende anualmente a unos 8.000 menores mediante programas de protección, de los cuales 6.200 son protegidos a través de los servicios sociales de las corporaciones locales y casi 1.900 por los servicios especializados de la comunidad autónoma. En su programa de promoción y apoyo a la familia, tiene una dotación de 20,6 millones de euros, destinados a consolidar la red de centros públicos que está dando una respuesta a la necesidad de las familias de conciliar su vida familiar y laboral, garantizando el acceso en condiciones de calidad y de equidad a los centros infantiles. Como ya conoce, en Castilla y León cuenta con más de 34.000 plazas en 832 centros infantiles, alcanzando una cobertura de plazas infantiles en nuestra comunidad autónoma superior al 60%, 28 puntos más de lo recomendado por la Unión Europea. A pesar de ello, es nuestra intención incrementar las plazas de 0 a 3 años en esta legislatura y, para ello, en 2016 destinaremos al programa Crecemos a través del acuerdo marco 1,8 millones de euros. En la lucha contra la violencia de género, el presupuesto destinado para el año próximo se incrementa un 3,3%, porque entendemos que hay que impulsar y potenciar nuestros esfuerzos en la erradicación de esta violencia. Con este objetivo destinaremos al modelo objetivo de violencia cero más de 4 millones de euros. ¡Suscríbete al canal! Gracias.